Lectura de la lección de Escuela Sabática para adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola hola y continuamos en la lección número 1 de la Escuela Sabática Que hoy martes 1 de octubre la lección lleva como subtítulo El milagro del estanque de Betesda La siguiente señal que relata Juan tuvo lugar en el estanque de Betesda Juan 5 versículo 1 al 9 Se creía que un ángel agitaba el agua y que el primer enfermo que entraba en ella quedaba curado En consecuencia los pórticos del estanque estaban abarrotados de personas que esperaban ser curadas en la siguiente ocasión Jesús fue a Jerusalén y al pasar junto a la piscina vio a la multitud que esperaba Que espectáculo Toda esa gente, algunos seguramente muy enfermos, esperaban y esperaban una curación que seguramente no ocurriría Que oportunidad para Jesús Lees Juan 5 versículo 1 al 9 Puesto que todos los que estaban junto a la piscina querían sin duda recuperar la salud ¿Por qué? preguntó Jesús al paralítico si quería ser curado Juan 5 versículo 6 Cuando alguien ha estado enfermo durante mucho tiempo, la enfermedad se convierte en la norma Y por extraño que parezca, a veces puede resultar un poco inquietante dejar atrás la discapacidad El hombre da a entender en su respuesta que quiere curarse El problema es que está buscándole en el lugar equivocado Mientras aquel que hizo las piernas del hombre está de pie, justo delante de él El hombre no sabía a quien le estaba hablando Aunque después de la curación, comenzó sin duda a comprender que Jesús Era de hecho, alguien muy especial Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él Dice simplemente, levántate, toma tu lecho y anda Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida Y se transmite a sus miembros invalidados una actividad sana Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer a la orden de Cristo Y todos sus músculos le responden De un salto se pone de pie y encuentra que es un hombre activo Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina El hombre podría haberse detenido a dudar Y haber perdido su única oportunidad de sanar Pero creyó la palabra de Cristo Y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza Y Elena de Guay, el deseo de todas las gentes, página 172 Más tarde, Jesús se encontró con el hombre en el templo y le dijo Mira que has sido sanado No peques más para que no te venga algo peor Juan 5, versículo 14 ¿Cuál es la relación entre la enfermedad y el pecado? Porque debemos entender que no todas las enfermedades Son el resultado directo de pecados específicos Tengas un excelente día Que podamos continuar leyendo y estudiando la palabra de Dios Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries ¡Hasta la próxima!